El Mexicali de Grimio Sur Carolina presenta Super Gran Bailazo Este viernes 26 de agosto llegan tocando todos sus exitazos Lo ley de Michoacán Para puro vale pesado Lo ley de Michoacán Ahora si vale, llega la ley de Michoacán Caile temprano todos los 10, 10 dolaritos hasta las 11 de la noche Nos vamos en el Mexicali de Grimio Sur Carolina Gracias